La inversión para mejorar la producción petrolera en el país es casi nula. Las empresas públicas no tienen los recursos y las privadas prefieren no arriesgarse. Lo dice Fernando Santos Alvite, exministro de Energía. Según el exfuncionario, de los 4 mil millones que son parte del presupuesto de Petroecuador, la mitad se destina a costos operativos. El resto apenas mantiene funcionar en los campos existentes. 40 millones sirven para aumentar la producción de crudo. Según el exfuncionario, de los 4 mil millones que son parte del presupuesto de Petroecuador, la mitad se destina a costos operativos. El resto apenas mantiene funcionales los campos existentes. 40 millones sirven para aumentar la producción de crudo. El Ecuador se concentra solo en campos ya descubiertos para producir petróleo. Estos se van agotando. Se puede mejorar el factor de producción con sistemas de recuperación secundarios, pero son caros y requieren tecnología. Del total de bloques, el 80% es operado por Petroecuador y el 20% por consorcios privados. Nelson Baldiún, experto en energía, dice que las últimas grandes inversiones del sector privado fueron el oleoducto de crudos pesados. Esto fue en 2001, con 1.474 millones de dólares y la asignación del campo AUCA, uno de los más importantes en el modelo de contrato de prestación de servicios hace una década. Las empresas no arriesgan, según él, por falta de seguridad jurídica y porque están estancados procesos de renegociación para ampliar los daños de operación en los campos. El tema de ronda y tracampos, de renegociación de contratos, no se ha dado básicamente por procesos burocráticos, porque muchos de los funcionarios públicos no quieren tener problemas con la Contraloría. Se suma, según Santos Albite, el contrato de prestación de servicios que se impuso en el gobierno de Rafael Correa en 2010. Este modelo no reconoce gastos de exploración de pozos que no salen productivos y esto desalienta la inversión privada. La exploración también es incipiente desde el sector público porque los gobiernos no dan el dinero a Petroecuador para que arriesgue en pozos exploratorios.